Bueno, y los apagones se han incrementado en los últimos días en sectores de los municipios de la provincia de Santo Domingo. Esto a propósito de la salida de siete plantas eléctricas por los efectos del huracán Beril. Tenemos en directo a nuestro compañero Junior Trinidad con más. Adelante Junior, cuéntanos el panorama. Buenas noches. Muchas gracias, Elianta. Buenas noches. Residentes y comerciantes en sectores como Guaricano y Sabana Perdida en Santo Domingo Norte, así como Alma Rosa y Villaduarte en Santo Domingo Oeste, indican los apagones son de hasta 17 horas, lo que es preocupante para los municipios. Imagínate, hice por otra mañana, ya a las cinco y media de la mañana, y llegó como a las diez. Y ahorita se fue y llegó ahora. Aquí tienen un relajo con el salud, que me dicen, no dejan ni siquiera que uno se bañe, y yo no me he bañado. Yo no me he bañado, de verdad, ahora porque llegó. No hace envergüenzar esto, tienen que arreglarlo, porque, dígame usted. ¿Cuántas horas sin luz? Uff, ¿y ella se ha ido hoy dos veces? Dos veces se ha ido. Mientras que en Herrera, en Santo Domingo Oeste, están con el grito al cielo. Llevan varias semanas padeciendo del problema de los apagones. Anoche se fue como a las nueve de la noche, y la mandan como a las cuatro de la mañana. Y entonces, ¿tú un apagón a cada rato, para qué? La luz no se está portando bien. La luz todo el tiempo se está yendo, se yendo, yendo, y apagones, y apagones, y la gente no puede dormir. Pero el principal dolor de cabeza es la alta tarifa en las facturas, llegándole de montos que podrían cerrar los negocios. ¡Ay! ¡Ay, no hable de eso! ¡Ay, no hable de eso, mijo! ¡Ay, que esa huelga va! ¡Esa huelga va y la voy a hacer que sea una silla de ruedas, porque yo soy una mujer imposibilitada! Y la voy a hacer, yo me voy a tirar a la calle, a la calle me voy a tirar. ¿De cuánto me llega? Oye, pero allá llegó de 16 mil. Yo pagué 4 mil 500, es dueve, y después me mandaron una de 22 mil 260. O a veces, a veces en la mañana, y llega de tarde, casi cuando no está cerrando ya, y llegando carísimo. A mí me llegó el recibo, el doble del mes pasado. ¿De cuánto te llegó la factura? Me llegó de 14 el mes pasado, ahora llegó de 28. Y se está yendo mal la luz todavía. Si le mandan una factura hoy, de 900 pesos, más o menos, ya el siguiente mes, se lo están mandando, hasta de 15 mil, 20 mil pesos. ¿De dónde? Una casita pobre de gente, que se alumbra con un bombello y un televisor, de 20 mil pesos, 24 mil, 25 mil pesos. El Azul informó este miércoles que el sector eléctrico del país opera con un déficit de 900 megavatios, debido a la salida de siete plantas generadoras de los daños producidos por el huracán Beryl. Sin embargo, días atrás, pese a la generación de prácticamente un 100%, el país vivía la misma situación de los apagones. Es todo de mi parte, Elianta, retorno contigo al set de noticias.